Qué fatalidad, perdió su amor en Navidad, justo cuando todos alegres están, ay, cuánto dolor por su amor, tuve que llorar. Lágrimas de amor se fueron por el ventanal, su figura hermosa, se achica y se va, ay, cuánto dolor por su amor, tuve que llorar. No sé si podrá mi corazón volver a amar, me dura muy poco la felicidad, ay, cuánto dolor por su amor, tuve que llorar. Y bueno, esta idea fue un sueño de mi suegra, hace mucho tiempo que tenía ganas de hacerlo, por una cosa o por otra se fue posponiendo, por la salud de mi suegro, después, bueno, distintas cosas, hasta que llegó el momento, llegó un momento tan ansiado para ella, que era el 9 de este mes, se tuvo que posponer por la lluvia, y bueno, lo decidimos, después lo íbamos a hacer el domingo de Pascua, eran las Pascuas, la gente no nos iba a apoyar, y bueno, quedó hoy, hoy es el aniversario fallecida de mi cuñada, o sea que es doblemente emotivo para mi suegra esto, y decidió hacerlo, un homenaje a mi suegro, y a todos sus amigos, de ese tiempo, a todos los troperos que lo acompañaron, a los acauchos que lo acompañaron, así que van a venir nietos, bisnietos, de Don Bianco, de Don Cisterna, y bueno, esperando de Miguel Gómez, de Córdoba también, gente de Córdoba, muchísima gente de Córdoba, esperamos más de 40 personas de Córdoba, más toda la gente que está invitada de acá, ¿hay grupos, hay agrupaciones también que van a cantar? Sí, viene un, bueno, va a haber grupos de arpa, guitarra, y un grupo de unos chamameseros, bueno, va a abrir la danza, la señora Chila Capilla, y bueno, con la bendición del Padre, y con todo lo que eso significa para nosotros. Y después todo el día acá, guitarreando. Después todo el día, guitarreando, pasándola bien, tratando el Dios, nos acompaña con este día tan hermoso, así que bueno, el que tenga ganas de pasarla bien, de compartir, y de disfrutar este momento, que para nosotros, ha sido nada más que apoyarla a mi suegra, para cumplir su sueño, porque esto no tiene otra connotación, de ninguna índole, de ninguna índole, nada más que ella cumpla su sueño, y bueno, y que Dios la bendiga, y yo como no era muy agradecida, porque es como una madre para mí, y muy contenta, y muy emocionada también, todos por todos. Estamos haciendo un homenaje a mi padre, por ser un hombre criollo, un hombre que conservó la tradición, para nosotros, esta casa es una casa histórica, entonces, el corazón meditaba, de hacerle este homenaje a mi padre, a mi hermano, aparte, son seis personas las homenajeras, porque son dos viejitos, íntimos amigos, y mis padres también están en el homenaje. Don Félix Juárez, estamos hablando de Don Félix Juárez, ¿no? Félix Juárez. Todos homenajeados en el día de hoy. Todos homenajeados en el día de hoy. ¿Esto se venía haciendo, ya hace algunos años, o es la primera vez que lo está haciendo? Es la primera vez, es la primera vez que, bueno, se me, el corazón meditaba, que algún día yo iba a hacer esto, y hoy, hoy estoy cumpliendo, un sueño. Bueno, no solamente, recuerda a todos, todos esos hombres, esa gente de las agrupaciones gauchas, que andaban a caballo permanentemente, sino también, un homenaje a su hija, ¿no? A mi hija, sí, que hoy cumpliría, siete años de fallecimiento, este, y bueno, pienso que, ir al cementerio con una flor, todos los años, y hoy es hacerle un homenaje acá, en todo esto, lo que a ella le gustaba, porque ella andaba a la par de su abuelo, y de su tío. Sí, sí, muy criolla, me salió la hija. Diosito, le pido que me la hagas regresar, esto de mi vida y mi felicidad, ay, cuantos dolores, su amor, tuve que llorar. ¡Bravo! 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 ¡Bravo!